Llegó el momento de conocer Inicios, trayectoria, anécdotas y más De las personas más importantes en el mundo musical DJ Live DJs, productores, sonidistas, animadores, locutores, maestros de ceremonia Ellos son los personajes encargados de poner música, ritmo y diversión DJ Live La historia verdadera Saludos mis amigos del Ecuador y el mundo entero Bienvenidos a un programa más de DJ Live Hoy invitado especial Una eminencia Bienvenido Don Luis Ernesto Terán Pinto Qué gusto tenerlo aquí Gracias Pablito, muy amable Para mí es un orgullo estar en este mundo mágico ahora de la tecnología Y poder contar un poquito de lo que ha pasado a la vida Que ha pasado muy rápido Pero me alegro que Dios me dio esta profesión Qué bonito Hoy agradecido con Dios por la vida mismo Y por alcanzar Sí, a estar con un maestro Vale la redundancia, un maestro Sí, un ícono Un impulsador de artistas Sí, vamos a No a someterlo Si no vamos a conversar prácticamente Entonces, pero antes de iniciar Don Luis Ernesto Quiero darle la Usted sabe que ahora la nueva era es auspicios Claro, sin auspicio no camina Sin aceite no camina nada Entonces, tenemos nuestro sponsor Muy cómodo Un calzado como Julian Renovato Muy bien, ahí está La experiencia Vea nomás improvisando para que nada preparado Mi estimado amigo también A veces nos duele el cuerpo No sé si le ha pasado a usted Quizás, no sé si hace ejercicio Se hizo alguna contractura ¿Alguna parte del cuerpo le dolió? ¿Y usted no ha sentido ese dolor con el tiempo? Bueno, claro que sí Los años pesan Y de a poco vienen los achaques Por muy deportista que no haya sido de tiempo Es precisamente que le quiero invitar Sí, para que usted se acerque A uno de nuestros auspiciantes Quien es también el Centro de Rehabilitación Médica Los Libertadores Donde usted se va a ir a tratar de Dolores de espalda, lumbalgias Y créame, también parálisis facial En este centro tenemos equipos de alta tecnología Así que le invito Esto queda en la subida a Chilibulo Frente al estadio El Centro de Rehabilitación Médica Los Libertadores Donde tu salud es nuestro compromiso Es muy importante Quien no ha tenido una luxación La edad En todo caso, pues Es muy importante lo que tú acabas de contar Así es, entonces Les invito para que visiten El Centro de Rehabilitación Médica Los Libertadores Don Luis Ernesto Bueno, ya entrando a materia Vea Nárrenos, por favor Sus inicios ¿Cómo empezó este hermoso arte Que usted tiene En todo su ser? Bueno, la familia nuestra Nace de comunicadores Mi padre Dueño de Radio Quinoxial En la Onda Corta Por allá en los 1940 Y 34 40 Dueño de Radio Quinoxial El Teatro Avenida Y por ende Pues desde que yo tenía Cinco años Él ya me puso Un micrófono en la boca Imagínate Ha pasado tanto tiempo Estoy en los 65 O sea que estoy hablando De 60 años Que yo he estado locutando Desde que empezó Porque Él hacía equipos De tubos Y nos hacía leer Nos hacía recitar Mientras él iba Calzándole los Aparaticos Y para que salga Perfecto el sonido Estamos hablando 60 y pico de años Cinco años Y a partir de ese momento Su micrófono Claro ¿Cuál fue? A veces nos dan Un palito O nos dan La botella Micrófono, micrófono No, no, no Si ya era micrófono Que salía en los equipos Y todo eso Claro Es que papá Era Era radiotécnico Él hizo la radio Quinoxial Los transmisores Cuando ya adulto Estuvo en Quito Y era el único Que arreglaba Los equipos Transmisores De M-Tel Me acuerdo De tubos Era una eminencia Era un ingeniero Sin título Entonces Quiere decir Que usted ya Desde el principio Ya sabía Cuál era su profesión No, porque Cuando yo vino A estudiar aquí En Quito Mi tío El doctor Pedro Pinto Dueño de la clínica Fracteros Quito En la Colón Muchos ya con edad Si se van a acordar Yo quise ser médico En uno de esos tiempos Estábamos en Colombia Me fui a Vacaciones Y me cogió la medicina práctica Conocí a mi mujer Y me casé con ella Ahí quedó la medicina En el proceso De los cinco años Hasta terminar la escuela Usted ya había presentado Ya estaba en la radio No, no, no Yo la radio Prácticamente Empecé Que se yo Ya Ya de unos Dieciocho años ¿Ya? Si Anteriormente O antes Papá tenía teatros En el Bordo Cauca En la Unión Ariño En Colombia Y nosotros anunciamos En los altoparlantes De los pueblos Entonces Anunciamos la película Hoy El teatro popular Está presentando Y en fin Entonces ya Ya empezó Esa cuestión Dieciocho años Ya ¿Cómo se inmiscuyó En la radio Usted ya? Pues prácticamente Al volver a Ecuador Siempre estaba Papá tenía Radio Una radio Pequeñita En el Bordo Cauca Y nosotros Éramos locutores Mis hermanos Y todo eso Pero el que Cogió derecho En la comunicación Dejé la medicina Fue Fui yo Y cuando volví acá Recuerdo Que había Un señor Muy importante De apellido Grijalva Le decían El gallo giro Locutor del HCJB Cuando salía En todo el mundo Entonces Él tenía una radio Recuerdo Radio La Nación Allí fue Mi ingreso A Quito Y de allí Para allá Fue Radio Central Radio Sideral Después de seguir Al Canal Tropical Radio El Sol Radio Éxito Y de ahí Radio Espejo Radio Reloj Y saltea Televisión Radio La Nación ¿No? ¿Cómo fue su Primera presentación? ¿Cómo fue? Permítame Escuchar Es que yo venía Mientras En Ecuador Se presentaban Había El maestro De ceremonias Que era el locutor En cambio Yo iba A presentar A los artistas Con alegría Con sabor Entonces Ya no Presentaba Señoras Señores Aquí están Los hermanos No, no Los hermanos Niños Era un pasillo Entonces Se le ponía Más sabor Y más Más cariño A la presentación Ya Usted no era El típico Maestro Daba más Y caballeros En la penú Nada De ser Con usted Era más Colgórico Sí, sí Más alegre Y venía Con el ambiente Y venía Con la escuela Colombiana En Colombia También hice Algo De radio En Pereira En Cali En todo caso Pues ya venía Ya con Esa corriente Musical Qué bonito En este momento Ya salió De radio La Nación Y vámonos Directo a Sideral Ese tiempo De Sideral Bueno Cuando empecé Con Sideral La radio Sideral Era de música Moderna Nosotros Le dimos El cambio Yo le di El cambio Prácticamente Disculpen yo Se empezó A colocar Música Tropical A ayudar A los artistas Nacionales A las orquestas Allí nació La onda latina Le íbamos A Medardo Le íbamos A los titos Los hermanos Vaca Muy poco Porque no había Mucha relación Pero Las mejores Orquestas De lo que es Quito Y de allí Empezamos a hacer Rockola Porque me encantaba En un paso De que estuve En Guayaquil Pues tuve La oportunidad De conocer La música De nuestro Julio Jaramillo De Carmelara De Lucho Barrios En fin Biscot Todo esa cuestión Entonces acá Le puse yo Los ídolos Del pueblo De allí Fui gerente De Canal Tropical Llegó Mauricio Que fue un locutor Que pues Lo acogimos Para hacer Sideral Mauricio Olivo Si Mauricio Olivo Que en paz descanse Me dijo Luis Ernesto ¿Cómo le pongo Un programa De música Rockolera Y yo tenía En el sitio De trabajo Un lumpli Que decía El swing De los melódicos Entonces yo Ponle el swing De la rockola Y quedó El swing De la rockola Para que veas Que el nombre Es la forma De hacerlo Vea Y no es por nada Por aquí Han pasado Muchos locutores Que recuerdan Justamente Sideral Y el swing De la rockola Usted me puede decir Cuántos locutores Que ingresaron A la palestra Han pasado Por ese programa Bueno Cuando empezó Esta nueva corriente En Sideral También Carlos Guerrón Me inventé la onda Era mejor Que cualquier cooperativa Vea Y esto De ya La popularidad Pues don Ernesto Vea Cómo fue Esas presentaciones En ese tiempo Si no me equivoco Bueno yo no nacía Todavía creo Si Las peñas No Las peñas Vinieron No había No había El trabajo Nosotros Prácticamente Fuimos los pioneros De la animación Donde que De pronto Eran atenciones Mandó Era plata Entonces Entonces No como ahora Que si Se gana Bastante bien El caso De mi hijo Edwin Terán Él Él es un excelente Añador Que gusto decirlo Y felicitarlo A través de Este medio Porque pues Está trabajando En una prestigiosa Estación Como es la EXA Y se conoce A todos los artistas Nuevos Yo conozco A la generación De atrás Claro Y más que todo ¿No? Topando justamente El tema de su hijo Tiene un gran ejemplo Sí Pero ha sido bonito Lo llevaba A las ruedas De prensa Recuerdo Tanto Con Menudo Con los chicos Las chicas Llegaban Y trataban De subirse Por los espejos Y de pronto Cuando él fue creciendo Íbamos en el carro Y yo digo La voz Y esa voz No está Edwin Le digo A mi esposa Zoraida Dice Sí Él ya estaba En radio O sea Continúa Continúa Y ahora Tengo unas nietas Y un nieto Por medio De Edwin Que parece Que la descendencia Sigue Claro Y ojalá Me equivoque Pero Con este Don Se nace Creo Que Sí O sea Si tú Ves Que tú Eso es lo que yo les decía En el programa En el 10 sobre 10 Si tu papá Es Por ejemplo Hace calzado Qué bueno Que el hijo Le haga la fábrica De calzado Así tiene que ser Por lógica Por lógica Sí Oiga Ya en este momento En la radio El salto a la televisión Pues fue una necesidad Nosotros hacíamos eventos En los barrios Con la Ciral Con Radio El Sol En fin Con tantos amigos Que ya no se encuentra El Chino Carrera Wilfie de Espinosa Tantos que ya Ya partieron Era maravilloso De pronto Un señor me dijo ¿Por qué no grabamos Este programa Del Coliseo? Y lo grabamos Y dije No pues Por ahí Tiene que ser Y empecé a hacer Televisión Ya llevamos 34 años En el mundo De la televisión De En el 10 sobre 10 Ahorita con la tecnología En el Face Y en el Youtube Estamos llegando A todo el mundo Salimos en 15 provincias De Ecuador En línea directa Abierta Y Y nos sentimos Muy halagados Que Haber podido Con mi esposa Porque El un Un 10 Y yo soy El otro 10 Prácticamente Haber sido Portadores Al apoyo Del talento Nacional Ecuatoriano O sea Haber dejado Un poquito De historia En el país Algo anecdótico Dentro de lo que Era radio Si Que de pronto Alguna vez Tu sabes Que anteriormente El mundo De la De la farándula Era espectacular Resulta Que llegó La señora Leodán Y yo Estaba Consiguiendo Un comercial Y me tocó Hacerle la entrevista Desde un teléfono Físico Que había antes No había celulares Yo en el negocio Que estaba hablando Y Leodán En el estudio Así me tocó Una de las anécdotas Chistosas Porque eso Sobreentiende Que uno Como locutor Tenía que estar Presente En el estudio Pero estaba Había que vender Si, si, si También Teníamos que conseguir Auspicios Si, yo Tuve la oportunidad De De no ganar Una mensualidad Conmigo Creo que empezaron A hacer el canje Tantas comerciales Y al principio Fue muy duro Imagínate Que yo empecé En la radio Cuando cogí Radio Esper Y Radio Reloj Que ya pasé Al campo De los comerciales Teniendo Radio Reloj Ese sonido Que era Prácticamente Se oía Por la noche Cuando bajaba A la atmósfera En Medellín En Barranquilla Y en Perú Y todo eso Y no podía vender Me estaba comiendo La camisa Físicamente ¿Qué año? ¿Qué edad? No recuerdo La edad Del año Pero Pero el tiempo Que vivía Fernando Berburis Y en todo caso De a poco Me tocó vender Y mejor Ha sido vender Claro Las ventas Dicen que En las ventas Es la profesión Más linda del mundo Dicen Sí O sea Es difícil ¿No? Hasta cogerle el golpe Pero de ahí para allá Pues Una El dueño Del medio Se deshacía De los problemas Laborales Dos Uno ganaba más Y tres Se ponía lento Tenía que abdicarse A otra cosa En aquel entonces Me atrevo a decir Que se escuchaba más radio En AM Que en FM Es que había la AM Todavía no había la FM La FM Era una radio elegante Recuerdo que La onda azul Fue la que empezó A colocar música Profana Digámoslo Con la música El recuerdo Pero de ahí para allá Todo se hizo Era lo lógico ¿No? No podía haber un medio De tanta calidad Donde no se escuche La música Para todos los gustos Esto de los artistas ¿Cómo descubrir artistas Por medio de la radio? Es que es el medio ¿No? El medio De 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 dar la oportunidad Y no la oportunidad Sino querer A lo que nosotros somos Porque anteriormente Pues nosotros Veíamos sobre el hombre Los artistas Y nos tocó En el medio De la televisión Sufrir siquiera Once años Para que ya nos reconozcan Porque siempre Nos criticaban Sabían Me han dicho Un poquito más Y nos decían De que nos vamos a morir Pero Ha sido maravilloso Haber hecho Desde Bueno Aportado ya En el campo De la música nacional Mi esposa Colombia Me dijo Luis Ernesto ¿Por qué no hacemos Un programa El domingo Con música tradicional Ecuatoriana Y fue un boom Donde muchos De los Antiguos No querían Mezclarse con la Rocola Por ejemplo Ya por ejemplo Había una Una distancia A una distancia Que no No querían Llegar Y De pronto Quedó el domingo Para música Nacional Antigua O Digámoslo De las grandes Glorias Que hemos tenido La oportunidad Por ejemplo Una de ellas Yo no conocí A Julio Jaramillo Yo Regresé A mi país A los meses Cuando murió Julio Jaramillo Recuerdo Yo estaba En ese momento En los almacenes De música J.D. Ferozman Guayaquil La Guayaquil Y la gente Entraba y decía Véndame Todo lo que tenga De Julio Jaramillo Y llorando Entraba Era espectacular Pero si Conocí a Pepe Hace poquito Falleció Rodrigo Yepes Doña Mélida Llegó Y que bonito Que te diga Ella en la última Entrevista Que se le hizo En vida Luis Ernesto A usted Le dejo Estos cassettes Porque sea Quien se los Dejo Es maravilloso Es gratificante Y quizás No tenga Precio No, no, no Es que Es bonito Que es una forma De reconocer Lo que uno Ha hecho Por eso Más que todo Digo yo No Viéndolo a usted Porque yo lo veo A usted Como un referente Y muy grande Toda esta Euforia Del público Y también El reconocimiento De los artistas Si le da Un sitial Y que marca Y algo muy fuerte Dentro de este medio Claro que si El poder Reunir A grandes Miles De personas Con mi esposa Hicimos El evento Uno de los más grandes Si no El más grande Estamos hablando Del Chavezazo Hace tres años O cuatro Nadie lo quería hacer No sé cómo Nos contactaron Del municipio Y nosotros Hicimos el Chavezazo Y gracias a Dios Con mi esposa Logramos Convocar A unas 50 mil personas Es maravilloso Es algo gratificante Y eso que Artistas nacionales Y si se dan cuenta Vean todo lo que La historia Que este caballero Si viene No arrastrando Tiene en su corazón Si es bonito Si es bonito Por eso digo Que gracias a mi Dios Nos ha dado Esa posibilidad Esa oportunidad Estamos haciendo Un historial Del 10 sobre 10 De lo que hemos hecho Desde Quito No lo vamos a hacer Con videos Porque sería muy largo Pero si con fotos Y ya tenemos editadas Las fotos Porque resumir En 5 minutos Y 5 o 10 minutos Prácticamente 30 años Que habríamos hecho Que se yo Unos 100 eventos O más No tengo idea De lo que hemos hecho Con los artistas ecuatorianos De los artistas Que usted ha entrevistado Si Todos son Son buenos Digo yo Pero de todos Los artistas ¿Cuál ha sido El más Más jodido Así? No No ninguno Más bien Muy agradable Muy chévere Todos De pronto Cuando haces Un hombre También se cuidan Y Porque saben Que lo que uno dice Es verdad Y la credibilidad Que se hace Durante Toda una vida Y de pronto Se puede perder En Un minuto Hablábamos de Delfín Kishpera Por ejemplo Poniendo un ejemplo Yo le decía A ver Cuente un poquito De él Bueno Delfín Estábamos realizando Unos videos Con mi esposa En Riobamba Fuimos A la iglesia Más antigua Que tiene El Ecuador Al lado de Riobamba Y Estando allá Pues Gente de radio De la Tricolor Ya nos entrevistaron Y todo eso Entonces Nos ubicamos Con Delfín Que quería Que le hagamos Unos dos videos Y fueron Los dos primeros videos Que le hicimos A Delfín Antes de las Torres Gemelas Fue La La ovejita Con guagua Y algo más Dos videos Que siempre Los estamos rotando Como gratos Recuerdos Del 10 sobre 10 Y pues Y pues Él decía 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 No Es que En ese entonces Yo si Gracias a Dios Ya he tenido El placer De estar Con El ángel Guaraca Con Claudio Llega Pero Pasa el tiempo Las torres Gemelas Y es uno De los artistas Que mayor Descarga O vistas Tiene en el mundo De Ecuador Por eso Yo le comentaba Y siempre lo he dicho Delfín Él es famoso Aquí para mí En Ecuador Es el único famoso Después de Lorena Bobbitt Bueno Mira que me llegó Un documental Mi hermano El mundo Está en Estados Unidos Me llegó un documental De Julio Garamillo Un documental Que de pronto Los biógrafos De Julio Garamillo No lo tienen No lo han incluido Porque lo desconocían Lo vamos a programar En unos 15 días En el programa El 10 sobre 10 De la visita Y el éxito Que tuvo Julio Garamillo En el teatro Million Dollars Donde se presentaba En ese entonces Pollito Juan Gabriel Vicente Fernández Lo más grande Del mundo Y era tal La acogida Que tuvo Julio Garamillo Que primero decían Que era mexicano Y los poquitos ecuatorianos Como dice el narrador Les decían No, pero no les importaba Donde era Sino que Quien era Julio Garamillo Salieron de Los Ángeles Viraron hasta Nueva York Y regresaron a Los Ángeles Pueblo por pueblo Ciudades por ciudades O sea que Él sembró Por eso yo le decía A mi hermano La siembra Que hizo Julio Garamillo En autobús Allá le llamaban En ese tiempo Camión Ha sido maravillosa Y date cuenta El tiempo El estar sentado Ahorita Coges un avión Y llegaste ¿No? Caminando De aquí A Ibarra De Ibarra A Tulcán Y así va siguiendo Por toda América Y en bus En bus Por eso Tremendo O sea Claro Ahí están fotos De Alberto Beltrán El negrito del batey Están fotos De bueno De grandes personalidades Maravilloso Les invito Y ya te voy a pasar El link Porque la gente Va a querer verlo Esto Porque no No Es recién Que me envía Porque Mi hermano Ha sido muy amigo Del chico Que estaba haciendo esto De la historia No conocida De Julio Garamillo En Estados Unidos Oiga Pero Esto va a ser grande Entonces Esto no es cualquier cosa Sí, sí, claro Es una cosa maravillosa De Julio Garamillo No solamente Japón Se corrió Todo Estados Unidos Nuestra música ecuatoriana Claro La música ecuatoriana Y los éxitos De Julio Garamillo A propósito Nuestro juramento Que no es Disco ecuatoriano Tú lo sabes Es un bolero De Avento de Jesús Pero hay música nacional Fatalidad Y todo eso Que sí es nuestro Y que sí lo cantaba Y la gente lo coreaba Y entró Como un artista mexicano Que abría El programa Y salió Como el que cerraba El programa Porque era el mejor Pero mira La historia No, yo estoy Aprendiendo Y estoy nutriéndome De usted Hay cosas que no Es bonito Es bonito Sí, a mí también Me han ayudado Mucha gente He tenido la oportunidad De poder dialogar De poder ser compañero En radios De mucha gente Que también le ha enseñado Y le ha nutrido La computadora Que tenemos En nuestra cabeza No es cualquier cosa Es maravillosa Se queda ahí Y la historia Que conlleva esto Claro, claro Definitivamente Tantas anécdotas Me acuerdo Cuando estaba Veinte años El duro, duro, duro De Ecuador Celebrándolo En San Francisco Sí, estaba Casi lleno Recuerdo que Fueron a dejarle Las placas Y tiraban Los plásticos Al suelo Yo estaba presentándole Y en una de estas Se apagó la luz Yo doy el paso Me tropizo Con el plástico Me caigo Me doy un rol Me paro Y se prende la luz Y nadie vio Es una anécdotas Es increíble Qué maestro O sea, nadie Nadie Me acuerdo Que pues El El manager Dice No, nosotros Te tenemos grabado Pero no Estaba oscuro Se apagó de una Y para cambiar De bloque Qué impresionante Pero y el físico Suyo también No, no, no Lo bueno Es que yo De joven Sí era deportista Entonces Pisas un pedazo De plástico Te enredas Con el otro Te vas de bruces Te das el rol Y quedas parado Porque claro Había agilidad Si no Qué buena A nadie le ha pasado Todavía eso Sí, sí No, hay mucha Mucha gente Por ejemplo A Enrique Vargas Mármol El ladino Cuando se le cayó El escenario Que todo se derrumbó Y pum Se le cayó Ha habido cosas Maravillosas Que de pronto Se van perdiendo En el tiempo El caso de Sharon En España De la patria Hay tanta gente Que ha pasado Por nosotros 10 sobre 10 Yo digo Que el 10 sobre 10 Es el hospital La cuna De los artistas Donde usted Vea Ingresaban al 10 Y enseguida Comenzaban a sonar Pues imagínate Que es algo Chistoso Lo que tú dices Porque Decían Que estar en el 10 sobre 10 Antes decía Grabar un disco Es graduarse Ahora decía Que estar en el 10 sobre 10 Y es graduarse Decían Es un halago bonito Yo lo pongo hospital Porque ahí nacen Los artistas Claro Si O sea Se les ha dado El impulso El marketing Y también Ciertos tips Para que Que graben Algunos discos Por ejemplo A mi esposa Le cantaba El papá El decime papayito Y La Natalie Silvana Era pequeñita Y le dijimos al máximo Y grabaron el disco Y pegó durísimo También El decime papayito Si pegó Y si no me equivoco Era el primer dueto En este estilo ¿No? Si Cuando Yo estaba Recuerdo En salida de Radio Federal De Radio Espejo Máximo Me llevó un disquito De Me acuerdo De tanto De color amarillo De 45 revoluciones Que él Trabajaba En Los guardias De Que evitaban El contrabando Se me ve el nombre Y de pronto Empezó a cantar Y de pronto La hija Y la hija Fue el Pasaporte A la fama De Máximo Y buenazo O sea Que bonito Era ver al papá Y a la hija En un escenario Que Le robaba una sonrisa A la gente Que iba Algo bien tierno Verlos en el escenario Los dos Claro Claro Definitivamente Ver a esa Niñita Que Que sin expresión Pero solamente Con cantar Se robaba el corazón Vea Cuénteme un poquito De algunos artistas Que usted conoció Pequeñitos Y se hicieron grandes Pues es que ya han pasado Todo el tiempo Entonces Hablar de que Los Empezamos De inicio Y ya son Incluso Ha de haber abuelas No Entonces Prácticamente Desde hace 34 años Que estaba con el 10 sobre 10 Pues Todo Me comentaba usted Interno A él Su papito Ya Él fundó Este A ver La asociación De radiofusores ecuatorianos Aquí el duro Era Don Gerardo Berborís De Radio Espejo Imagínate Cosa que uno Se va enterando Radio Espejo En ese entonces No había El contacto La tecnología Entonces Él había Puesto Un espeso Con el cuerpo De vena Por cable Todo el país 14 radios Para que suene La radio espejo Impresionante Entonces Él era el más grande Él fue El que hizo Las leyes De la difusión Entonces Papá en Ibarra Radio equinoxial De Ibarra Tenía el teatro Avenida Fue impresionante Una larga Trayectoria Una larga historia Pero También ser presentador De los artistas Internacionales Pues sí Da la oportunidad De conocer Y de dar El pie Para que triunfen Por ejemplo El primer paso De Lisandro Vino acá Me llevaron como presentador Hicimos amistad De ahí lo presentaba Yo en la costa Y ya empezó Ya estaba en radio Y de la televisión Pues por ahí Tengo un saludo De Lisandro Mesa De Rafael Horóscopo Del Binomio de Or Imagínate Y eso lo voy a decir Para ti Para todos los comunicadores Me empezaron a saludar De Perú De Colombia De Ecuador Que era el más aledaño Porque sabían Quién era uno Y para que les pongas El disquito Y resulta que uno dice No mañana lo guardo Y no los guardé Solamente tengo El del Binomio De Luis Mateus De Lisandro Tengo por ahí Voy a ver si rescato Un disco de ahorita Que están colocando Una nueva serie Novela en Colombia Del disco Cariñito Un disco peruano La Sonora Los líderes De Don Miguel Almache Ellos me dedican también O sea Serán unos 30 saludos Pero a los 30 Tendré 3 o 4 Entonces hay que guardar Vean Don Ernesto Antes La voz grave Preponderaba en la radio Ahora ¿Qué piensa usted De esto? De este cambio No, o sea Por hablar de voces graves Un saludo para Todos los hermanos Vargas Esas eran las voces Y eran los más inquietos Cuando habían Por ejemplo Las convenciones De discos De artistas Eran los que metían La chispa Entonces Un abrazo muy grande A los hermanos Vargas O tabaleños Como yo O bueno Yo no sé si Bueno, total Yo nací en Ibarra Pero me crié Parte de Notavalo La familia de mamá Y son notavaleños Y un saludo muy grande Para ellos Y para los vivos De la mayoría Y eran las voces Que de pronto Dentro de la radionovela Yo alcancé a ser un hito Tenía que haber Entonación Fonetización Entonces Para no decir Te amo Te amo Te odio Como cuando Se le ponían Las radionovelas A uno Esa creatividad En la mente En la cabeza Un favor especial No sé si Será posible No me puede dar Una alocución De lo que usted Hacía en radio Ya sea De un comercial Ya sea De como usted Manejaba En ese momento Los micrófonos Bueno Lo más conocido Que cuando yo Cuando hacíamos Con la radio Espejo Me acuerdo Las vueltas A la república Una de ellas Me acuerdo En ciclismo Que es maravilloso La gente Nos esperó En el En la Vicentina Si Y la gente Dice Él es Luis Ernesto Él es fulano De tal Porque Como lo haríamos De bien Que la gente Y aquí No se daba Esa cosa Pero de las Cosas bonitas Que A más De la radio Espejo Que en una De las notas Decía Ese señor Hacía un Programa Bonito Por las tardes En radio Espejo Y yo lo alcancé A leer Y eso está ahí Pero de las cosas Que más me identifican En todo el país Por ejemplo Cuando dice Usted puede A la radio Reloj Sí Y como Le digo Radio Reloj El sonido Internacional Es Algún eslogan Que usted haya creado Dentro de este mundo De la radio Pues La máxima nota De la capital Radio Sideral A ver Por favor Sideral La máxima Nota De la capital Maestro Grandes anécdotas Desde muy pequeño Hasta muy grande ¿Usted cree Que el éxito Ya ha sido Alcanzado? Nunca Hay un éxito Total No Siempre hay algo Por hacer El tiempo Nos coge De pronto Hay que hacer Las cosas rápidas Porque el tiempo Pasa muy rápido Y se le va La vida Pero Lo he hecho Ha sido bien hecho Gracias a Dios Gracias a la compañía De mi esposa Soray de Muñoz Y ha sido maravilloso Vea Siga nomás Tranquilo Que este es un programa informal Informal a la vez Y tiene justamente Lo del 10 sobre 10 El Guillermo Lazo Un gran músico Guillermito Estoy en una entrevista En este momento Te llamo En 5 minutos Ya Un abrazo Bueno Vea Guillermo Guillermo Es uno de los músicos Toca el saxofón Músico De De los graduados De los hispanos Se bailaba Sí muy bueno Y él vino acá Y se 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 enamoró del país Y está aquí Se radicó aquí Claro Vea don Luis Ernesto Entonces Hemos hecho radio Televisión Y usted prácticamente Es un ícono Pues de poco a poco Uno No lo piensa así Cuando te empiezan a decir Maestro Uy ¿Será mí? Pero Bonito O sea Se ha hecho camino al andar Yo lo escuchaba con su esposa Ese 10 Usted Y el otro 10 Lo que quiere decir Que la mejor empresa Que puede uno edificar Es la familia Claro que sí Claro que sí Definitivamente En algún momento De la vida No todos los días Son domingos Ni todos Es fortuna Y de pronto Mi esposa dijo Y por qué no hacemos Un evento Como los que se hace Y cómo le ponemos Entonces Empezamos a hacer Una Un listado Y eran muchos artistas Y de pronto Sacamos 10 solistas Y 10 artistas Entonces ella dijo Ponle el 10 sobre 10 Y ahí quedó Ella también ha sido Parte importantísima Total Total Ella es el un 10 Es su manager prácticamente Más Es la que maneja Todo 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 La que estira La plata Vea Qué grato Y así hay muchas anécdotas Mucho más que contar Cualquier cantidad Yo recuerdo Peligrosas también A ver cuénteme una de esas Peligrosas Alguna vez Alguna vez Habían los famosos Profesores Entonces me llamaron No digo nombres Me llamaron A Machala Y fui a hacer La voz De este señor Mi amigo Y por cierto En todo caso Él había tenido Una discrepancia Con el teniente Político Y cuando yo llegué Allá Pensaron que yo Era el guardaespalda Un poquito más Y me No Sí O sea Uno no sabe Yo era Iba a locutar Ya Usted A Machala En ese tiempo Decían que era bien peligroso No, no, no No, no Solamente ese detalle Que había tenido él En ese entonces Todavía no había el internet Entonces tocaba Hacer físicamente Hubo un tiempo En que Mi voz Identificaba Unos 40 radios En todo el país Entonces salíamos De Quito Con mi voz Con Radio Reloj Y regresamos Por todo Y volvíamos acá Con Radio Reloj Entonces los compañeros Dicían Que no habrá Otra vocecita Oiga Que bonito Y la voz Le dio para viajar También Por fuera No más Me hice Ecuador A través del 10 sobre 10 Ahora con la tecnología Nunca puse a llegar Estamos enviando Los programas A Italia A Colombia A España A todos los países Donde están los ecuatorianos Y prácticamente Con el tiempo Que tenemos En videos Y la credibilidad Que se va haciendo Es bonito Ser un portador De un mensaje De un optimismo Del país A los compatriotas Ecuatorianos En el mundo La amistad Con los artistas Han hecho Que usted Sea Una empresa De éxitos Sí Y recuerdo Cuando murió Tania Para esa Aymara Me leyó No quería tocar Pero justo Me leyó La amistad Nosotros Pasaron dos cosas Impresionantes Con mi esposa Estamos organizando Un 10 sobre 10 Porque hacemos uno Cada año Y mi esposa Estaba con un estrés Impresionante Y la gente Empezaba A llamar a la casa A dar el pésame Y lo recibía Zoraida Y eso fue Impresionantemente fuerte Tocó llevar al médico Después de eso Ya venía El espectáculo En el Julio César Hidalgo El 10 sobre 10 Y Azucena No quería presentarse Por el dolor Lógicamente Pero entonces Supimos Indicar De que El mundo Del espectáculo Tiene que continuar La gente De por sí Quería irla a ver Hasta como Por morbo Digámoslo A ver Cómo reaccionaba Ella Cómo lloraba Me acuerdo En el Julio César En el fallecimiento Porque fue A escasos 8 días Del fallecimiento De Tania Oiga Y justamente Es como que Me hubiera leído La mente Son nuestros artistas Que ya no están Entre nosotros Y que usted Estuvo con ellos Sí O sea Y ese recuerdo ¿Cómo lo inmarca Usted? Pues ¿Qué te digo? De pronto Me dicen Una anécdota ¿No? Me dicen Luis Ernesto No me has Te vas a olvidar De mí Le digo Por Dios Una llamadita Para decir ¿Cómo estás? Porque ustedes Son tres mil Y yo soy uno Lo que quiere decir Que este ámbito Del artista Sí En su caso Se puede decir Que usted Hizo patria Usted Hizo éxito De su vida Mismo aquí En Ecuador No tuvo la necesidad De emigrar No, no, no Definitivamente Se hizo patria Porque yo De pronto Vi en Colombia Cómo querían Al artista Colombiano Allá Y al ecuatoriano También En la parte sur Hasta cerca A Bogotá Y todo eso Porque entra muy bien Lo que Julio Pues a nivel mundial Noé Hablar de De muchos artistas Se me van los nombres Lógicamente Veía Cómo los idolatran El hecho de ver A un diplomático Que le gusta Desde Beethoven Hasta la música Carrilera Lo que aquí Denigraban a la música Rocolera Sí Claro que ahora Ya cambió La mentalidad Y nos alegramos Mucho Porque Nuestros artistas Es el reflejo Es el mensaje Es la idiosincrasia Desde el corazón Del país Oiga Qué bonito Y de verdad Nuevamente Disculpe la redundancia Pero qué honor Estar con usted Y esto va a quedar Grabado en el recuerdo Y es un justo homenaje A toda su trayectoria De verdad ¿Quién no conoce? Aquí esta es una pregunta ¿Usted me puede decir ¿Quién no conoce A Luis Ernesto Terán En el Ecuador? Gracias a Dios Nunca lo Lo pensé De esa manera ¿No? Pero sí Ha sido maravilloso Uno llega Una vez Recuerdo ¿No? Patty nos decía Que fue a comer A un restaurante En Machalap ¿No? Entonces dice Aquí estuvieron Los del 10 sobre 10 Entonces es bonito Qué grato ¿No? La satisfacción Que en vida Si usted Tuve un reconocimiento Muy importante Que es el del público Sí, sí, sí Yo creo que Ese es el reconocimiento Más grande Pero creo que También Las asociaciones Todo eso Deben de preocuparse Un poquito más Por ejemplo En el caso Tuyo En el caso mío En el caso De muchos locutores De pronto Y artistas También cantantes Fallecieron El pésame El pésame y chao Y así no es Y algunos Y vale Vale contarlo También De algunos artistas Que murieron Sin 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 esa idolatría Del pueblo Muchos Compañeros Míos De radio Tocó Tocó hacer Colecta Para enterrarlos Bueno No estamos En un programa De políticos Pero quizás Esa parte Esa parte Está abandonada El reconocimiento De aquellos Que brindan Entretenimiento Que crean Entretenimiento Si No Digámoslo Que Por ejemplo La La AER Ellos Te cobran Por darte El curso Pero cuando Fallecen Grandes Personalidades Que ya Pues Nos han Abandonado No creo Que ha habido Ni Un pésame En el Face Es lamentable No Lamentablemente Pero hay que Decirlo Porque de pronto A alguien Se le toca El corazoncito Y lo van a Mejorar Ojalá Ahora O cuando Ya no estemos Es que no esperemos Que se nos vayan Para darles Ese justo homenaje Si Y para que también Si en algún momento Ellos Nos brindaron Su talento Porque también Nosotros Hablando en lo económico También aunque sea Para la caja No si Hay gente Que Pues tiene Su apoyo Del gobierno Me parece Muy bien logrado El caso De un segundo En este caso En vida Pero en el caso De la comunicación Antes de proseguir Vea Me acuerdo Y todo el mundo Me ha nombrado ¿Usted alguna vez Fue a presentar Artistas Donde Doña Conchita? Claro Doña Conchita Nosotros le ayudamos Mucho En Artistas Recuerdo Recuerdo en ese entonces El que cantaba Donde Doña Conchita Era el que se graduaba Sí, sí, sí Y yo recuerdo Era en un tercer piso ¿Sí? Yo no sé Cómo no se bajaba De ella Eso iba A la gente Como cuando En los primeros programas Del Día Sobrevivió En el Julio César Hidalgo Iban disfrazados Pero iban Y ahí Estaban cantando Ahí estaba el sabor Pero se da cuenta Habían lugares Que mucha gente No conocía Pero se hicieron Famosos Digámoslo Aquí dentro del Ecuador Claro Doña Conchita Yo recuerdo allá Cómo pues Lógicamente Íbamos Para qué Ser mentiros Nos pegamos de pronto Una guayusita Pero le íbamos A cobrarle También la mensualidad Porque le hacíamos Publicidad Pero En la entrada Uno se encontraba Con coroneles Con amigos Que iban bien Camofladitos Pero la estaban Pasando rico Una Dos veces Tres veces O cuatro Recuerdo que una vez Asistí Y bueno No voy a decir el nombre Vi a una dama Salir bien tomada En brazos De dos caballeros No pues es que Yo me acuerdo En el Julio César A los inicios Era una locura Era una locura O sea Es como Qué te digo Como dice el dicho Popular Bailar entre hombres No ve Sí Una Una pregunta más De dos Festivales del 10 sobre 10 ¿Cuál no tuvo asistencia? A ver En este mundo Del espectáculo Hay Se gana Se empate Se pierde Así es Recuerdo que En la Plaza de Toros Hacía un solazo Un agosto Todo planificado Todo decía Que iba a ser Un boom En el rato Que íbamos a empezar A vender la taquilla Cayó un aguacero Y Creo que sacamos Para Para pagar La Plaza de Toros Nada más Nada más Sí Y pintaba bien Porque Era Era agosto En ese entonces No llovía en agosto Y El cartel Era magnífico Y todo eso Pero El aguacero Mata El gusto ¿Qué provincia Del Ecuador No ha podido visitar? Galápagos Y estamos iguales Sí, sí Galápagos ¿Y por qué? Por trabajo Porque No ha habido la opción Cosa que ahorita Los jóvenes Se van rapidito Pero En el caso de uno Pasa un momento De tu vida En que Tienes demasiado Trabajo Demasiada responsabilidad Que tienes que priorizar Hay muchos amigos Que de pronto Les ha ido bien En eventos Y Dicen Me voy a Miami Por ejemplo Y se tiran la plata Entonces Hay que ahorrar Para la vejez Para los Momentos Difíciles Un lugar Que usted Crea que Nadie ha visitado Así nomás Oriente El Oriente No conocemos El folclor Del Oriente Tiene que haber Cosas muy hermosas ¿Qué debería hacer El gobierno Para fomentar Estos lugares? Dar la oportunidad Sé que Ahora Bueno Vienen por allí Y medio se ve Porque ya hay El internet Y todo eso Pero no se En el campo Popular Tiene que haber Si Si Bayron Caicedo Sacó de allá Llegó Porque ellos No pueden pegar Es que así es esto ¿No? Vea Que bonito amigos Del espacio En la red Yo sé que no hay tiempo Pero es su agenda También Y yo le quiero agradecer Por el espacio El tiempo Por darnos Ese poquito De tiempo Perdón a la redundancia Pero qué grato Es tenerlo acá Y por favor Le voy a pedir Que a su manera Si Despida este programa Si No debe ser Como Como los que Dos programas Que hemos hecho Hasta ahora Sin minimizarlos Pero En este caso Usted A su modo Yo quiero agradecer Definitivamente Pablo A toda la gente Que atrás de esta idea Están haciendo Un poquito De Lo hiciste bien Compañero Gracias a la A la teleaudiencia A la gente De los medios Que bonito Me sentí Muy Muy halagado Me sentí Un Gracias Mi Dios Gracias Mi esposa Mi familia Y gracias Por haber estado Con nosotros Contándoles Chismes Que de pronto Es bonito Enterarse De los chismes Gracias Y que pasen Muy bien Por favor Su eslogan Del 10 sobre 10 No puede Dejar de decirlo Bueno El 10 sobre 10 Como todo Tiene Tiene Cambios Nosotros Le ubicamos El programa De Ecuador Porque Lógicamente Tenemos una Cintoteca De 34 años El programa Que llegó Para quedarse Esos son Los dos De batalla Y hoy por hoy Pues 34 años Así es Mis amigos Gracias a aquellos Amigos Que nos han acompañado En este momento Aquí estuvo El señor El caballero El profesional Don Luis Ernesto Terá No se olviden Nosotros somos DJ Life Hasta la próxima DJ Life La historia La historia Verdadera Hasta la próxima Una producción de Jumacúes Media Jumacúes Media Jumacúes Media